Son las circunstancias en las que se conjugan o se armonizan o se trenzan para que se realice su venida a Murcia. Es el fallecimiento de su hijita Eloísa. En la madrugada de domingo a lunes, del 13 de enero de 1873, se produce un robo a las joyas de la Virgen de la Fuensanta. Aquella noche está el pintor Eduardo Rosales. Y se llevaron las coronas de la Virgen y del Niño. Esa inseguridad en las calles, con robos y con tropelías, sino que además llegaron incluso a los asesinatos. Es Valdivieso, sobre todo, el que consigue al fin que Rosales venga a nuestra tierra. No comprendían aquellas masas enormes de color. Mi cuadro es un cuadro de impresión. Mi mayor anhelo era que hiciera estremecer. El cuadro no por eso es menos cuadro y que está hecho. Aunque no esté terminado, el cuadro está hecho. Murcia le arrancó a Rosales su brío postrero. Murcia fue la tierra de paz que atenuó su suplicio, que aletargó su agonía. La Virgen de la Fuensanta La Virgen de la Fuensanta La Virgen de la Fuensanta